Costa EFLEX Mira, te gusta, te traigo, y tú sabes hacerlo Te gusta, te traigo, y a ti te va a encantar Suavemente todo mueve el dembow, así tienes que hacerlo slow Con el dembow, al son de slow, arriba, 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 otra vez Todos los manos al cielo, no piensan en suelo Mujeres vigenes que se quiten los pelos, como de ser barbero Pelo, 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 vamos desde arriba de nuevo Y dale bien suave, y dale bien suave, y dale bien suave, y lento suave Y dale bien suave, y dale bien suave, y dale bien suave, y lento suave Lento rico Todos los manos al cielo, no piensan en suelo Mujeres vigenes que se quiten los pelos, como de ser barbero Pelo, 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 vamos desde arriba de nuevo Suavemente todo mueve el dembow, así tienes que hacerlo slow Con el dembow, al son de slow, arriba, 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 otra vez Te gusta, te traigo, y tú sabes hacerlo Te gusta, te traigo, te gusta, te traigo Te gusta, te traigo, te gusta, te traigo Te gusta, te traigo, y tú sabes hacerlo Y tú lo dices 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 Y tú lo dices